Si quieres escuchar más capítulos de la mitología griega, te dejo la siguiente lista de reproducción. Hoy veremos... Nacimiento de Apolo En el episodio anterior, hemos visto cómo Leto llegó a la isla de Delos. Ahora veremos cómo dio a luz a uno de sus hijos. En el himno homérico número 3 a Apolo nos dice... Durante nueve días y nueve noches, estuvo Leto traspasada por increíbles dolores de parto. En la isla se hallaban todas las diosas, todas las más nobles, Dione, Rhea, Temis, Ignea y la muy ruborosa Anfítrite, así como las demás inmortales, salvo Hera de nivios brazos, pues se hallaba sentada en los palacios de Zeus amontonador de nubes. La única que no se había enterado era Ilitia, provocadora de las angustias del parto, pues se hallaba sentada en la cima del Olimpo, bajo nubes de oro, por las artimañas de eras de nivios brazos. Esta la mantenía alejada por envidia, porque Leto, la de hermosos bucles, iba a parir entonces un hijo irreprochable y poderoso. Pero ellas enviaron a Iris desde la isla de hermosas edificaciones, para que trajera a Ilitia, prometiéndole una gran guirnalda, entretejida con hilos de oro de nueve codos. Y le exhortaban a que la llamara a espaldas de Hera de nivios brazos, no fuera que aquella con sus palabras la disuadera de venir. Así pues, cuando hubo oído tal ruego, la rauda Iris de pies, como el viento echó a correr, y rápidamente recorrió todo el trayecto. Y cuando llegó a la sexa sede de los dioses, el Olimpo, llamó enseguida a Ilitia, de la sala a puertas afuera, y le dijo en aladas palabras, todo exactamente como se lo habían ordenado las poseedoras de olímpicas moradas. Naturalmente, le convenció el ánimo en el pecho, así que se pusieron en camino a pie, semejantes en sus andares a palomas temorosas. Fue entonces, en cuanto llegó a Adelus y Ilitia, provocadora de las angustias del parto, cuando Leto le sobrevino el parto y sintió el deseo de dar a luz. En torno a la palmera, echó ambos brazos y apoyó las rodillas en el blanco prado. Sonreía la tierra bajo ella, saltó él fuera a la luz, y las diosas gritaron todas a una. Entonces, Febo, el del Ie, las diosas te lavaron en agua clara, de forma pura y sin tacha. Te fajaron con nino blanco, fino, completamente nuevo, y te envolvieron con una cinta de oro. No amamantó su madre Apolo, el del arma de oro, sino que Temis le ofreció el néctar y la deliciosa ambrosía con sus manos inmortales. Se regocijaba Leto porque había parido un hijo poderoso y capaz de llevar el arco. El poeta Teognis nos dice Febo Soberano, cuando la diosa Leto Nuestra Señora te alumbró, de una palmera con ligeras manos sujeta, de los inmortales el más bello, a la orilla de una laguna redonda. Se llenó la infinita de los toda entera de perfume inmortal, y la tierra gigantesca rió, y gozóse el hondo mar de aguas entre canas. Estrabón, en su obra Geografía, nos dice En la misma costa, poco más allá del mar, está Ortigia, un magnífico bosque, sagrado con árboles de todas clases, y sobre todo, cipreses. Lo atraviesa el río Senkrio, donde dicen que se lavó Leto tras el parto, pues el mito sitúa aquí el nacimiento. A la nodriza Ortigia, el adión, en el que tuvo lugar el nacimiento, y el olivo cercano, donde dicen que descansó por primera vez la diosa, una vez aliviada de los dolores del parto. Sobre el bosque, se alza el monte Solmiso, donde dicen que se sentaron los curetes para asustar con el ruido de sus armas a Hera, que espiaba celosamente, y ayudar a Leto en el parto sin que aquella se percatara de ello. ¡Gracias! ¡Gracias!